¿Somos realmente conscientes de la importancia del medio ambiente sobre nuestra salud? Todos los seres vivos estamos en continua interacción con el medio ambiente, que cambia de forma predecible y repetitiva. Vivimos en un constante ciclo de 24 horas que se divide en dos periodos, el día y la noche. La evolución nos ha llevado a desarrollar un sistema que nos permite prever y adaptarnos a ese ciclo. Es lo que llamamos ritmo circadiano. Pero ¿cómo funciona? El factor más importante es la luz. Las señales luminosas entran por nuestra retina y llegan al cerebro, que las procesa y envía señales de respuesta al resto del cuerpo. Preparándonos para estar activos durante el día y en reposo durante la noche. El estilo de vida actual nos lleva a tener unos hábitos poco saludables. El sedentarismo, la falta de sueño o los hábitos alimentarios, no solamente en cuanto al tipo de alimentos, sino también a cuando comemos, pueden dar lugar a un descontrol del ritmo circadiano y con ello al desarrollo de enfermedades. El riñón es un órgano indispensable para nuestra salud, que nos permite infiltrar la sangre y eliminar los desechos a través de la orina. En la actualidad, enfermedades comunes como la diabetes o la hipertensión están asociadas con el desarrollo de la enfermedad renal crónica, donde se produce un fenómeno llamado fibrosis. ¿Y qué es la fibrosis renal? Es un proceso de cicatrización exagerada como mecanismo de respuesta ante una lesión. Es decir, al igual que cuando nos hacemos una herida en la piel y se forma una cicatriz, en el riñón sucede algo parecido, y que implica que donde antes había un tejido vivo y funcional, éste se sustituye por un tejido no funcional. A medida que va progresando la fibrosis, la función del riñón va disminuyendo, siendo necesarios tratamientos como la diálisis o el trasplante. En nuestro laboratorio estamos investigando la importancia del ritmo circadiano en el desarrollo de la fibrosis renal, y para ello realizamos un estudio en ratones que tenían alterado el mecanismo del ritmo circadiano, impidiendo que se sincronicen con el ambiente. Nuestros datos sugieren que cuando el ritmo circadiano está alterado, el progreso hacia la fibrosis renal es todavía mayor. Además, el ritmo circadiano prepara a nuestro cuerpo para consumir alimentos durante la fase de luz, por lo que si ingerimos alimentos fuera de este periodo, nuestro metabolismo no va a estar preparado para procesarlo. En relación a esto, realizamos un estudio en ratones sometidos a 15 horas de ayuno diario. Los datos sugieren que estos ratones, pese a consumir el mismo número de calorías que los ratones sin ayuno, presentaban una mejor respuesta del riñón ante el daño. Y comprobamos que esto tenía que ver con un mejor estado metabólico del riñón. Por tanto, el medio ambiente tiene una influencia directa con el funcionamiento de nuestro cuerpo, y está en nuestra mano mediante el control de nuestro estilo de vida, que esa influencia sea positiva o negativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!